El concurso escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, JACE 2023, arranca en su edición número 17. El certamen que pone en marcha el Centro de Información Europa Direct está impulsado por la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta Andalucía y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, además de implicar a más de 250 jóvenes andaluces. Esta convocatoria, que recupera su tradicional carácter presencial, tendrá como tema central una Europa que funcione en pro de las personas y está dirigida a alumnos matriculados en cuarto de ESO, primer curso de bachillerato y primer ciclo medio de formación profesional, tanto de centros públicos como privados o concertados. Los estudiantes deben constituirse en un grupo formado por entre 15 y 22 participantes, incluyendo al profesorado que los acompañe. El concurso cuenta con dos fases. Inicia su andadura con la propuesta de trabajo que debe ser remitida a la Oficina Comarcal de Europa Direct antes del 17 de febrero. Posteriormente, en la segunda etapa, y una vez seleccionado el centro, representante de la provincia de Cádiz, se llevará a cabo el desarrollo y puesta en escena del proyecto, que tendrá lugar en el Centro Euro Latinoamericano de la Juventud en Mollina, en Málaga, durante los días 13 y 14 de abril, de donde saldrá elegido el equipo ganador. Para fomentar la participación de los alumnos campo-giraltareños, el Centro Europa Direct está realizando sesiones informativas en los centros que lo solicitan a fin de orientar y resolver dudas sobre el formulario de participación y sobre los temas a desarrollar, así como para dar a conocer experiencias de años anteriores. Esta petición debe formularse con anterioridad al 14 de febrero. Esta petición debe formularse con anterioridad al 14 de febrero.